Para el diputado del Departamento de Arauca, el Partido Liberal colombiano, con el secuestro de doña María Guillermina Bello y su hijo Alexis Bello, es una realidad la inoperancia de las autoridades en el Departamento de Arauca. Muy lamentable lo que viene ocurriendo en el Departamento de Arauca. Esta es una clara señal de la incompetencia, de la inoperancia de las fuerzas militares. Esto no estuviese ocurriendo donde estuviésemos volcado el ejército, la armada y la policía a las calles. Pero es que no puede el Estado seguir haciendo lo mismo que viene haciendo. Solamente sacar la fuerza pública cuando ocurre un hecho lamentable y desastroso como este ocurrido. Solamente sacar la fuerza pública para tomarse la foto y ya. Y luego guardarse, resguardarse en las guarniciones militares. Yo le hago un llamado a los comandantes de la fuerza pública en el Departamento. La Armada Nacional debe estar volcada en el río Arauca. Mire cómo sacaron a esta señora de su casa. En pleno corazón de la ciudad no había policía, no había ejército y mucho menos armada en la orilla del río Arauca. ¿Qué está pasando con la seguridad de los araucanos? El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, le hizo un llamado a los secuestradores de María Guillermina Bello para que le respeten la vida y la dejen en libertad. Sí, es la madre de un dirigente político de Arauca al cual enviamos nuestro saludo de solidaridad. Pero también es una persona de la tercera edad. Una persona que en estos momentos tiene unas difíciles condiciones de salud. Al cual hacemos un llamado a los captores de que respeten la vida de estas señoras y que la retornen rápido a su hogar. Que no permitan de que acorte más el ciclo de vida de una persona que necesita de medicamentos para poder sobrevivir. Entonces, aquí el Estado, en este caso representado en el alcalde y el gobernador, no pueden seguir con solamente consejos de seguridad. Aquí debemos de darle resultado a los araucanos porque se nos está saliendo de las manos la seguridad de este departamento. El líder político manifestó que los miembros de la Armada Nacional tienen un desastre en la seguridad del río Arauca. Es un desastre lo que viene ocurriendo. Se lo he dicho al comandante de la Armada que ellos no pueden seguir. Mire, usted pasa a las 6 de la tarde y ya tienen la vía cerrada. Solamente para protegerse ellos, pero dejan totalmente desprotegida a la comunidad. Entonces hay que solicitarle a ellos de que abran esas vías y que finalmente el ejercicio de ellos es salvaguardar y proteger la vida y la integridad de los araucanos. Proteger la soberanía. ¿Cuál soberanía están protegiendo si no cuidan la margen del río Arauca? Por lo menos que la cuiden aquí en Arauca Capital, que es donde tenemos los graves problemas de inseguridad. Que todos los bandidos y delincuentes cruzan el río Arauca y se van para Venezuela a seguir delinquiendo como si nada. Entonces aquí hay que ponerle mano dura a esto, sino hay que finalmente solicitarle al gobierno nacional un cambio de cúpula, porque esa cúpula militar no está votando los resultados que los araucanos requieren. El dirigente político aseguró que la frontera se encuentra cerrada y no se entiende por qué están navegando embarcaciones desde Venezuela hacia Arauca. La frontera está cerrada, la frontera está cerrada en ese momento. No tienen por qué haber embarcaciones cruzando de Venezuela hacia Arauca y de Arauca hacia Venezuela. Si tenemos una frontera cerrada, pues hagamos cumplir la ley. ¿Cómo cuando los colombianos, los araucanos vamos hacia Venezuela y hay un ordenamiento jurídico, hay una ley del presidente de Venezuela? ¿Por qué si la hacen cumplir? Y aquí en Arauca, en Colombia, todo el mundo se pasa la ley por la faz. Entonces es muy complicado. No hay control en las embarcaciones y finalmente deben prevenir estas situaciones, porque si la frontera está cerrada no tienen por qué estar pasando embarcaciones ahorita. Por último, solicitó el cambio de la cúpula militar en el departamento de Arauca por la inseguridad que se está presentando en los últimos meses.